Este fin de semana se ha dado el último adiós a los dos sacerdotes jesuitas asesinados la semana pasada en el municipio de Cerocawí, en el corazón de la Sierra Tarahumara. La ceremonia se celebró en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Chihuahua, en recuerdo de Campos Morales de 79 años y de Mora Salazar de 80 años, quienes intentaron auxiliar y brindar protección a Pedro Palma, quien entró en la Iglesia huyendo de personas armadas. Durante la misa, los religiosos jesuitas pidieron al presidente López Obrador revisar la política de seguridad y denunciaron que el país está pintado de rojo. Y por eso este acontecimiento se convierte en un grito para nuestro país, de que México quiere paz y sabemos que sus lágrimas van a ser fértiles estas tierras para que crezca la paz. El jueves pasado, el presidente López Obrador prometió que se investigará a fondo el asesinato de los sacerdotes y ofreció una recompensa por el presunto homicida. Pero la violencia contra los religiosos no para. Este fin de semana, el cardenal de Guadalajara denunció que él mismo ha sido víctima de la violencia del crimen organizado. Sicarios lo han retenido en dos ocasiones. Además, aseguró que el crimen organizado, que el narcotráfico, también les cobra derecho de piso a las parroquias.